Rey de Gloria Yo me lindo, Rey del Cielo, levanto a Ti mi voz, que mi adoración sea grande a Ti Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar Tu corazón Que mi adoración sea grande a Ti No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor Rey de Reyes, Señor de Señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a Tu trono, glorifícate Mientras me acerco a Tu trono, glorifícate Mientras me acerco a Ti No hay nadie como Tú 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 Señor Señor Rey de Reyes, Señor de Señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a Tu trono, glorifícate Rey de Reyes, Señor de Señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a Tu trono, glorifícate Glorifícate, glorifícate Glorifícate, glorifícate Glorifícate, glorifícate Glorifícate, Señor, Señor, glorifícate Glorifícate, glorifícate Glorifícate, glorifícate Glorifícate Dale más fuerte las palmas al Rey